En instalaciones de la Casa Piloto de lo que serán las futuras viviendas emplazadas en el sector Escuela Agrícola, se dirían cita dirigentes de los comités Valle Nevado, Coyhaique Alto, Buenavista y Aguas Claras, en donde junto con el alcalde Omar Muñoz pudieron conversar con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez. En la ocasión aprovecharon de resolver sus dudas respecto a la ejecución de sus proyectos de vivienda. Al respecto, se les comunicó que independiente del avance de los trámites de traspaso de terrenos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al Serviu, la postulación al primer llamado a subsidio se podrá realizar sin inconvenientes. Los dirigentes manifestaron su satisfacción ante este anuncio, dado que ello los acerca más a concretar el sueño de la casa propia. La nueva política, nosotros nuestro proyecto lo podemos postular sin problema. Y eso lo dejo bastante contento porque de aquí, si Dios quiere, agosto, la eje nuestra que es la municipalidad, reitero, nos estaría postulando al subsidio. Y, por ende, en ese lapso, ¿cierto?, tendríamos la, digamos, de vivienda nacional y que ya tendríamos el terreno. El ministro Rodrigo Pérez, además de dar a conocer los aspectos más relevantes de la nueva política habitacional, puso como ejemplo la realización de estos proyectos habitacionales en la comuna de Coyhaique. Que tienen un proyecto, en este caso, yo diría, ejemplar, muy lindo, que está ubicado en un lugar maravilloso, con una vista espectacular. Hay una vivienda piloto aquí de muy buena calidad. Así que esperamos que sea un gran proyecto donde, yo diría, ejemplar, porque va a ser un proyecto de integración social, donde van a haber viviendas sociales, pero también viviendas de clase media, servicios, va a haber un área de servicios, donde esperamos que haya comercio y otro tipo de servicio, y muy bien conectado, además, con la ciudad. Así que, la verdad, felicito al alcalde, a los representantes del ministerio aquí en la región, porque este es un proyecto de los que vale la pena mostrar. El alcalde Omar Muñoz agregó que ha existido un importante esfuerzo multisectorial, en donde el municipio está operando como ejes de los comités Valle Nevado, Coyhaique Alto y Bonavista, mientras que el Serviu, aparte de brindar la asesoría técnica, es ejes del comité Aguas Claras. Y lo más importante es que nosotros queremos avanzar en poder concretar la postulación de estos comités habitacionales, que son 230 familias, y en definitiva lo que queremos seguir haciendo es continuar con este programa habitacional que impulsa el municipio, en coordinación con el Serviu, para que más familias Coyhaiquinas puedan acceder a su vivienda propia, y en esta oportunidad tenemos que sacarle provecho a la nueva política habitacional, lo que nos va a permitir construir casas cada vez de mejor calidad, más espaciosa, más térmica, pero también en sitios más amplios. En la oportunidad también se destacó la cooperación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Bienes Nacionales y del Gobierno Regional, que aportó recursos para urbanizar el sector en donde se situará este gran complejo habitacional de la comuna de Coyhaique.